...de la capacidad de construir acuerdos y el entendimiento que debe existir en este sentido. Por lo tanto, nosotros el día de hoy estamos en la determinación de votar a favor al nuevo secretario general. El PRI será crítico en la administración del Congreso local. El PRI tendrá una posición férrea, seria, haciendo siempre un proceso de reflexión social del lado de la gente. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Un Congreso austero, transparente, que rinda cuentas? Nada, aquí dice que ya, desde el Grupo Universidad, el Grupo Universidad tiene la posición. Él tiene probada su trayectoria académica, es un asunto que se de cercanía con algún grupo, se debe preguntárselo a él. Lo que sabemos, aún por haber sido aprobado por todos los diputados, queda claro que está alejando a cualquier grupo o partido político. Se declara aprobado por 34 votos, 4 en contra y una abstención, por lo cual es la mayoría absoluta de votos. Como resultado de la votación de este cuerpo colegiado, se declara que el C. Marco Antonio Daza Mercado, que es el secretario general de la sexagésima legislatura. Ciudadano Marco Antonio Daza Mercado, protesta cumplir y, en su caso, hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar ya y eficazmente el cargo de secretario general de esta legislatura, esta legislatura la ha conferido, mirando en todo, por el bien y la prosperidad del Estado, un proceso. Si así no lo hiciera, que la Nación y el Estado y esta soberanía se lo demanden. Pues se menciona que tiene la bendición de Raúl Padilla en lo que respecta al grupo, ¿no? La propuesta. No, a mí me invitaron a participar y no tuve ninguna línea de esa naturaleza. ¿No habló con Raúl Padilla? ¿No le llamó para... No. ¿No le preguntó si estaría abierto? ¿Ustedes no le preguntó a él? No. ¿En cuánto tiempo se pone a componer el barco en cuestión administrativa y financiera? Bueno, lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico, o varios.